En dos caseríos de la aldea Chipuá, que es de jurisdicción del departamento de Totonicapán, se decretaron dos cordones sanitarios por un brote de casos de COVID-19. Por medio del acuerdo ministerial número 122-2020, el Ministerio de Salud estableció un cordón sanitario en dos caseríos de la aldea Chipuá, que en el departamento de Totonicapán, como medida para prevenir un brote del coronavirus debido a los recientes casos. La normativa fue publicada este jueves en el diario oficial y contiene las directrices para impedir la propagación de la enfermedad en aquellos lugares. Entre otras disposiciones, las autoridades ordenaron el cierre de todos los ingresos al lugar y prohibieron que personas ajenas a la aldea ingresen. Por eso se estableció una vigilancia permanente por parte de las autoridades en todos los puntos de acceso. Además, se reitera el uso obligatorio de mascarilla dentro y fuera de las viviendas e instruyó a personal de salud a buscar a personas sospechosas que podrían llegar a ser portadoras del COVID-19. Al igual que los anteriores cordones sanitarios, la medida es temporal y serán las autoridades quienes determinen su durabilidad conforme al comportamiento epidemiológico. Los servicios públicos esenciales se garantizan para toda la población. Es importante mencionar que Gobernación Departamental ya había solicitado a las autoridades instalar el cordón sanitario debido a varios reportes de casos sospechosos de esta enfermedad. Según el reporte de Salud, se contabilizan que hay más de 50 personas en cuarentena.